¿Qué es el municipio del Tambo? Un millón de pesos, porque uno puede tener la conexión principal, pero no tenemos a veces dinero para que nos podamos conectar y especialmente la gente pobre de los estratos unidos no tiene como sufragar estos gastos. Se hizo el departamento, un millón de pesos a cada uno de ustedes para que todo banco, 1800, tengan ustedes el banco oficial. Y por eso queremos pedirle a la comunidad, a los presidentes y presidentas de acción comunal de los barrios, ayúdenos para que la gente... Es muy sencillo ir a aquel punto de atención, llenen los formularios y hagan uso de este importante beneficio. La meta era llegar a siete municipios y la superamos, vamos a llegar a 30 municipios conectados, más los ocho que existían, casi ya 38 municipios conectados con casa. Muchas gracias señor gobernador por tener en cuenta el municipio del Tambo. Nosotros como tambeños nos sentimos muy agradecidos por todos los importantes proyectos que en este momento estamos inaugurando. Eternamente agradecidos gobernador por cambiarle la vida a los tambeños. Muchas gracias. Y un agradecimiento muy especial al doctor gobernador John Rojas por este gran proyecto que ha gestionado para nuestro municipio del Tambo. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga, que es una obra muy importante para nuestro municipio. Sinceramente agradecemos al señor gobernador y a todos los autoridades que tuvieron que ver con este proyecto el gran beneficio que han otocado a los senadores del Tambo. Muchas gracias señor gobernador por esta gran bendición. Que Dios lo bendiga junto a toda su familia y todos sus gestores. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Gracias.